El 2020 parece ser el año de las sorpresas, tal es así que a pocas semanas de culminar ofrecerá un fenómeno astronómico extraordinario que no se suscitaba desde hace 800 años, la alineación de los planetas Júpiter y Saturno, evento conocido como la Gran Conjunción, que da como resultado la famosa estrella de Belén, de las Sagradas Escrituras. El astrónomo Patrick Hartigan, de la Universidad Rice, indicó que las alineaciones entre estos dos planetas son bastante raras, ocurren una vez cada 20 años aproximadamente, pero esta conjunción es excepcionalmente rara, debido a lo cerca que se verán los planetas. La última vez que ocurrió este evento fue el 4 de marzo de 1226, y la próxima vez que ocurra será el 15 de marzo de 2080. Además, este año suma la particularidad de que la estrella de Belén podrá apreciarse a pocos días de la Navidad, lo cual aporta cierto misticismo para nosotros los católicos, ya que el relato tradicional cuenta que esta estrella fue la que guió a los reyes magos hacia el pesebre, donde se produjo el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo podrá verse? El fenómeno será perceptible del 16 al 21 de diciembre. La luz de los planetas provocará que la estrella de Belén sea visible en el firmamento a simple vista. Sin embargo, la noche del 21 del diciembre será más perceptible. En la noche de la aproximación más cercana al 21 de diciembre, se verán como un planeta doble, separados por solo un quinto del diámetro de la luna llena, explicó Hartigan. Si bien estos dos planetas pueden parecer cercanos, todavía están separados por cientos de millones de kilómetros, explicaron expertos de la NASA. ¿Dónde se verá este fenómeno astronómico? Habrá que esperar cielos despejados, porque la conjunción será visible en todo el mundo, con la mejor perspectiva para aquellos cerca del ecuador. Cuanto más al norte esté un espectador, menos tiempo tendrá para vislumbrar la conjunción, antes de que los planetas se hundan bajo el horizonte, dijo Hartigan. En el hemisferio sur ocurre a la inversa. Cuanto más al sur esté una persona, menos tiempo tendrá para observar el fenómeno. Los expertos recomiendan utilizar un telescopio para poder apreciar con detalle la conjunción de ambos planetas, aunque ello no es estrictamente necesario, ya que el fenómeno será visible a simple vista.